Hoy nos estuvo acompañando el cabo Elkin Moncayo, quien nos habla acerca de la movilidad en el municipio de Zipaquirá. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es el subintendente Elkin Moncayo, segundo encargado acá del distrito en el nivel de tránsito. Con el aval de mi coronel, Saulo López, les informo. La movilidad estuvo normal, se cerraron solamente las vías en el momento que duró el partido, pero no se presentaron inconvenientes, digamos, de trascendencia, de trascendencia a nivel de tránsito. Durante la última semana, ¿cómo ha sido la operatividad por parte de la Policía de Tránsito y Transporte acá en el municipio? De operatividad se han hecho bastantes órdenes de comparendo por personajes mal estacionados. O sea, lo que es a nivel del centro y... a nivel del centro específicamente se han hecho bastantes comparendos y fotomultas. Fotomultas. Se está implementando el sistema de fotomultas que son realizadas directamente por la Gobernación de Cundinamarca. Bueno, contemos a los salientes también en cuanto acarrea una multa, si es por la fotomulta o también se estacionan en sitios prohibidos. El valor lo decide la Secretaría de Tránsito, pero se cataloga como la C02, que es un equivalente a 322 mil pesos. ¿Aparte de pagar este valor, qué más acarrea para las personas que estacionan en prohibido parquear? Como bien se sabe, la orden de comparendo que le llega a la persona, aparte del valor económico que les toca cancelar, les queda una sanción en la hoja de vida, como se dice. Si en menos de seis meses cometen otra infracción, en menos de los seis meses le suspenden la licencia. Lo de siempre, lo de siempre. Por favor no conduzcan en estado de embriaguez, cuiden sus vehículos, no los dejen abandonados. Recuerden que la embriaguez está muy cara para el bolsillo. La mínima, estamos hablando de dos millones de pesos como mínimo, están perdiendo, más la suspensión de la licencia. Si el policía no está en el semáforo, no se pasa el semáforo en rojo. Ya sabemos que tenemos un problema de movilidad en la 15 con Octava, que si el policía no está allá, el servicio público, porque hago énfasis en el servicio público, a los cuales hemos hecho bastantes comparendos, les gusta pasar ese semáforo. Y si me están escuchando en estos momentos, ya existe una cámara. Tenemos una cámara en la parte superior de la vía y de igual forma quedan registrados.